Messi tras salir campeón del mundo abrió la puerta a muchas posibilidades sobre su futuro, lo que parecía descartado. El Mundial de 2026 vuelve a tomar forma. Leo llegaría con 39 años y si bien todo indicaba que no lo iba a jugar, esta situación dependerá de ver cómo está la situación del astro argentino para ese entonces. Su futuro en la albiceleste depende obviamente de cómo se encuentre físicamente. El presidente del PSG, Alken Laifi, estuvo tras la final con el futbolista Rosarino y le volvió a reiterar su confianza, algo que había hecho durante todo el Mundial, y es que Messi no ha acabado la temporada con este Mundial. Su siguiente objetivo es la Champions League, quiere ganarla sí o sí con el conjunto francés, y tras la decepción de la temporada pasada, quiere volver con fuerza a esta campaña. El cierre de la campaña en Europa para Leo se daría con irse a la MLS de los Estados Unidos, que aparece como la alternativa más viable para su futuro. Pero en las últimas horas surgió otra posibilidad, y es que una eventual llegada a Newell's, club donde dio sus primeros pasos, pero que nunca debutó profesionalmente, se ha vuelto tendencia. Por lo pronto, el astro argentino deberá cumplir su contrato con el PSG y seguir aspirando a conseguir nuevos títulos para alargar su carrera como el mejor futbolista de todos los tiempos.